Yo la vi pasar, me enamoró su mirar Ese día conmigo veló, yo sabía que quería más Todo su resplandor, lo que muestras es solo amor Es tan fuerte que solo te adueñaste del corazón Baby tú, dame de tu amor, dame lo que necesito esos besos Baby tú, dame de tu amor, no importa si tú me arrojas mil besos Ella le dice a todos que tiene novio, que soy un baby que su vida adorno A ella le encanta como siente mis besos, si siente amor en esos labios bien hechos Lo más lindo que he podido tener, es el amor que me ha dado esa mujer Desde chiquito empezamos de besos y nos funcionó al parecer Baby tú y yo, somos como esa peli que no va a acabar Baby tú y yo, somos los tortolitos en cualquier lugar Baby tú y yo, quedamos en el cielo pa' no regresar Porque tú y yo, somos esas estrellas siempre brillarán Baby tú, dame de tu amor, dame lo que necesito esos besos Baby tú, dame de tu amor, no importa si tú me arrojas mil besos Lo que he soñado ya se hago esto normal Detenía mis sueños ahora en vida real No te mando flores, quiero darte mucho más Quiero darte el mundo entero y un poco más De Panamá pa' Puerto Rico Lo que quieras mamita yo lo multiplico Te traigo a Fonsi pa' que cante despacito O traigo a Romeo y bailamos pegadito Sé que tú eres tímida, fuera de lo normal Una mujer de esas es espectacular Cómo lo mueve allí, cómo lo mueve allá Cómo tú quieras, mamá, donde tú quieras Sé que tú eres tímida, fuera de lo normal Una mujer de esas es espectacular Me has bendecido con cada vez que me besas Las mariposas se adueñan de mi cabeza Baby tú, dame de tu amor, dame lo que necesito esos besos Baby tú, dame de tu amor, no importa si tú me robas mil pesos Yo la vi pasar, me enamoró su mirar Ese día conmigo bailó, yo sabía que quería amar Todo su resplandor, lo que muestras es solo amor Es tan fuerte que solo vos te adueñaste del corazón Todo su resplandor, lo que necesito esos besos Todo su resplandor, lo que necesito esos besos Y todo su resplandor, lo que necesito esos besos